Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete, deja un like, suscríbete a Cat Gameplay, wow, 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 suscríbete. Hola amigos, soy el Gato con Superhéroe y hoy vamos a jugar a Kid the Booty. Intentaré salvar a mi mejor amigo Booty de las temibles máquinas que quieren acabar con él, pero no lo conseguirán, le salvaré. ¡Vamos Plopi, tenemos que salvar a Booty! ¡Salvaremos a Booty, vamos! ¡Vamos Booty, tú lo puedes conseguir! ¡Aguanta, un poquito más! ¡Ya queda poco! ¡Cómo está sufriendo Booty, pobre Booty, pobre Booty! ¡Aguanta Booty, aguanta! ¡Ayuda, peligro, venga! ¡Booty está en peligro! ¡Va a morirnos! ¡Por favor, salva a Booty! ¡Salvale, por favor, por favor! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Booty está acargado! ¡Puede morir ahogado! ¡Oh, Dios mío! ¡Booty, por favor! ¡Escapa como puedas! ¡Sí! ¡Sí! ¡Booty está aguantando como un campeón! ¡Vamos Booty, campeón! ¡Ya queda menos! ¡Vamos, campeños! ¡Vamos, campeños! ¡Oh, no! ¡Booty está acargado! ¡Puede morir ahogado! ¡Oh, Dios mío! ¡Booty, por favor! ¡Escapa como puedas! ¡Puede morir ahogado, sí! ¡Lo tira 70,000! ¡Oh, Dios mío! ¡Buato,eze! ¡Señor a los prácticamente! ¡Puede morir ahogado! ¡T Kristen! ¡Puede morir! ¡Puede morir atrás! ¡Puede! ¡Puede morir! ¡Puede morir 1, número ¡Puede morir ahogado! ¡Puede morir! ¡Puede oré! ¡Puede morir! Oh Dios mío, Woody está sufriendo muchísimo, puede morir entre terribles sufrimientos Woody, aguanta, aguanta por favor, es tu momento, tú puedes hacerlo, eres muy poderoso Voy a ponerlo, 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 voy a ponerlo ¡No! ¡Estoy en el que me acabó con el pudido, por favor, no! ¡Está bien tranquilo, por favor! No, no, por favor, dejadme muy tranquilo, pero que os he hecho, es mi amigo, y es buenísimo, por favor, dejadme, para dejarla vivir. No, no, por favor, dejadme, para dejarla vivir. Ya queda poco, campeón, lo vamos a conseguir, salvemos esta. ¡Oh, no! ¡Buddy está en problemas! ¡Tenemos que salvarlos! ¡Sálvate, Buddy! ¡Escapa! ¡Escapa, Buddy! ¡Oh, no! ¡Los malvados quieren acabar con Buddy! ¡No puede escapar! ¡Está congadado! ¡Buddy, escapa! ¡Por favor, por favor! ¡Ayuda, ayuda! ¡Toma! ¡Los malvados! ¡Volvados! ¡Toma! ¡Los malvados! ¡Los malvados! ¡No puede! ¡Nos puede! ¡Nos puede! ¡Es el mejor! ¡No, no! ¡No, no, no, no! ¡No puede ser! ¡Puby está en problemas! ¡Madre mía! ¡Y vino otra máquina! ¡Ay, Dios mío! ¡Que no paran de crear de mis seres! ¡Ay, Dios santo! ¡Y los golpes! ¡Y los golpes! ¡Madre, por favor! ¡Haz algo! ¡Oh, Dios mío! ¡Una terrible máquina nueva! ¡Madre mía! ¡Ay, Dios mío! ¡Escapa! ¡Escapa! ¡No tenemos que escapar! ¡Por favor! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! 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 ¡Ah! ¡No! ¡No, por favor! ¡No, por favor! ¡No, por favor! ¡Tranquilo! ¡Pero que os ha hecho! ¡Y es buenísima! ¡La haces interview! ¡Sí! ¡Toma! ¡Lo hemos conseguido! ¡Lo hemos conseguido salvar a Pulli! ¡Toma Cerroca! Oh Dios mío, Woody está sufriendo muchísimo Puede morir entre terribles sufrimientos Woody, aguanta, aguanta por favor Es tu momento, tú puedes hacerlo, eres muy poderoso Sí, lo hemos conseguido, hemos salvado a Woody de las temibles máquinas No has podido con él, Woody sigue con vida, sí Si te ha gustado el vídeo y quieres que siga salvando a Woody de las temibles máquinas No olvides dejar un like y suscribirte al canal de Estelito Gatito Te mando un besito Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay Suscríbete y dejame un like, suscríbete a Cat Gameplay Guau, 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 suscríbete